Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en ser una semana extremadamente compleja para el sistema financiero argentino y por supuesto también para la economía real que sufre el parate de la incertidumbre política y financiera que parece estar escalando claramente en estos días. Y bueno, todo esto se ha acelerado básicamente a partir de lo que ha sido el anuncio el último miércoles de un proceso de reestructuración de la deuda pública con distinto tratamiento para distintas obligaciones que tiene actualmente vigentes el Estado Nacional que por lo menos hasta el momento, estamos grabando el programa hacia el mediodía del viernes, ha disparado la incertidumbre y bueno, claramente mucha presión sobre el tipo de cambio, uno está viendo algunos retiros de depósitos de los bancos y también, bueno, por lo menos hasta el momento no ceden las ventas de acciones y bonos. Realmente muy complejo el panorama. En una semana que tiene estos números como balance, estos números que usted comienza a ver batalla en términos de dólar, en términos de riesgo país, en términos de tasa de interés en pesos, valores que le reitero son los que tenemos hacia el mediodía del viernes en que estamos grabando el programa, con lo cual, bueno, puede tener alguna variante hacia el cierre de las operaciones. Es un panorama financiero muy complejo que le reitero, tiene prácticamente paralizada a la economía real, ¿no es cierto? Hay mucha incertidumbre en términos de precios y esto frena totalmente una actividad que además encuentra a pocos compradores, sobre todo de bienes de consumo durables como vehículos, bueno, vestimenta, ¿no? Realmente todas estas decisiones se postregan y hacen muy difícil el día a día de comercios y empresas en nuestro país. Nosotros, por supuesto, vamos a estar dedicándole la última parte del programa a este panorama financiero tan complejo que tenemos en estos días. Así que, bueno, sobre el cierre del programa vamos a estar conversando con Julián Jozovic, analista financiero y periodista del diario El Cronista, sobre cómo está cerrando la semana en los mercados en el país en términos generales. Y bueno, a lo largo de la próxima hora le vamos a proponer también recorrer algunas cuestiones que tienen que ver con la economía real, ¿no es cierto? Porque no todo es financiero. Charlamos en estos días con Juan Esperoni, que es secretario general del SAON durante su visita a Mar del Plata. También estuvimos en la sede de Adinra para ver qué se está haciendo allí en materia de vinculación tecnológica y formación de trabajadores para la industria. Y también vamos a estar compartiendo, bueno, una charla con el doctor César Ventimiglia sobre el impacto en la industria aseguradora del shock financiero de los últimos días. Así que primera pausa en mercados y empresas y enseguida comenzamos con el desarrollo de estos temas. Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega. Con más antenas estás más cerca. Más antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Más antenas Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. SP y Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y dejamos entonces en este tramo del programa por un rato, por lo menos, la coyuntura, la compleja coyuntura financiera para hacer referencia a cómo están atravesando esta etapa distintos sectores productivos aquí en el ámbito de nuestra ciudad. Y bueno, en este sentido aprovechamos la visita de Juan Esperoni, que es secretario general del Gremio de Obreros Navales del SAON, para hablar un poco de lo que está pasando en la industria naval. Usted sabe que la industria es básicamente, en términos generales, uno de los sectores que más ha sufrido la caída de actividad en los últimos años. Realmente está operando con una capacidad ociosa muy elevada. Y bueno, siempre es interesante hablar entonces con referentes de lo que es el aparato industrial para ver cómo están atravesando esta etapa en términos de actividad, en términos de empleo y cómo analizan la coyuntura financiera que, por supuesto, también les impacta y de manera muy relevante. Así que lo que sigue es la charla que manteníamos en la semana con Juan Esperoni, secretario general del SAON durante su paso aquí por la ciudad de Mar de Plata, que nos decía de esta manera cómo está atravesando la industria este momento. El estado de situación de la industria en un país que tiene, como lo digo siempre, un extenso litoral fluvial y un extenso litoral marítimo y que podríamos aspirar con un plan objetivamente y con mucha tranquilidad a un plan de construcción en el país, bueno, hoy la mayoría de los astilleros están sobreviviendo con reparaciones, digamos. Vos sabés perfectamente bien que lo más importante que tiene el sector nuestro es la construcción, que tienen la composición de su recurso humano, una vasta y un abanico muy importante de trabajadores que conviven y trabajan para la construcción del barco, digamos, de soldadores, caldereros, torneros, mecánicos, ajustadores, pintores, arenadores, es decir, todos los oficios prácticamente están en la construcción del barco en la industria naval, digamos. Ahora bien, nosotros veníamos desde hace alrededor de 4 años planteando un modelo de industria naval que tiene que ver con determinados instrumentos que lo veníamos buscando y generando los debates y el consenso necesario con otras actividades, con otras organizaciones sindicales, con cámaras empresariales y otras instituciones. Pudimos en el 2017 alumbrar un gran consenso entre todos los sectores que finalmente fue materializado en los instrumentos que fueron las leyes de marina mercante de industria naval, digamos. Ahora, ni bien se sancionó esto, dos artículos de la ley de industria naval fueron vetados por el Ejecutivo, digamos. Un Ejecutivo que formó parte, y esta es la contradicción, formó parte del consenso, digamos. Se aprobó en diputado vicional, resulta que después terminaron vetando los dos artículos que para nosotros era central para la construcción del buque porque era el financiamiento justamente de las unidades, digamos. Entonces retrocedimos todo ese trabajo que habíamos hecho y ese consenso que habíamos logrado. Estamos en una situación compleja y difícil, pero no es menos cierto que hemos podido preservar el empleo a lo largo y a lo ancho del litoral fluvial y marítimo. Y esta no es una cuestión menor a la luz de los acontecimientos que se están dando en nuestro país. En materia de certificación, de calidad y todo esto, bueno, nosotros hemos sido de alguna manera pioneros con las cámaras del sector de buscar la formación y la capacitación de los trabajadores con distintas vinculaciones, con la provincia de Buenos Aires, en la gestión anterior o con el Ministerio de Trabajo Nación, tendiente a generar los puentes necesarios y los acuerdos que contribusan al consenso para poner en marcha lo que tendría que ser una política de Estado, una política del sector en forma permanente por la capacitación y la certificación de oficio de los compañeros. Pero en un país que navega en todo este tipo de situaciones, donde las prioridades van tapando, la urgencia va tapando lo importante, bueno, este proceso tiene marcha y contramarcha, digamos. Nosotros hace 45 días atrás aproximadamente, ahí en Tecnopesca, inauguramos un curso de tornería con un aula móvil, digamos. Una cuestión importante, de fundamental importancia, porque tornería es un oficio que los compañeros que de alguna manera trabajan en el oficio tienen un promedio muy alto de edad, digamos. Entonces hay que ir... Pero a la vez necesitamos que la industria tenga una política que genere continuidad en el tiempo. Y así describía entonces Juan Esperoni, Secretario General del SAON, la compleja actualidad que atraviesa la industria naval en todo el país, pero con un dato interesante, ¿no? En términos de que, como decía Esperoni, el empleo está relativamente estable. Esto, claro, se da en distintos sectores industriales, en distintas actividades económicas, donde hace falta, bueno, ser muy ingeniosos para lograr retener al personal calificado, ¿no? Nosotros, además de una oportunidad, hemos aquí, bueno, presentado este problema en mercados y empresas con distintos actores de distintos sectores, ¿no? De la ciudad de Mar del Plata que siempre plantean, bueno, las dificultades que existen en distintos sectores industriales para conseguir, bueno, mano de obra calificada para la industria. Está claro que en este tipo de procesos recesivos, los empresarios, los industriales hacen un esfuerzo, le diría, muy grande, ¿no?, para retener a la mano de obra calificada porque, claro, en la medida que uno achica la plantilla de personal, después cuando vuelve el impulso a el sector, bueno, se quedan básicamente sin trabajadores calificados para apuntarar los procesos de crecimiento o de recuperación. Pero tenemos un segundo tramo de la nota con Juan Esperoni, Secretario General del SAON, donde seguimos profundizando este tema, ¿no?, la realidad que atraviesa la industria naval y, por supuesto, en este segundo tramo de la charla hicimos especial énfasis en tareas de formación, justamente, de trabajadores para la industria. Aquí en Mar del Plata, particularmente, se están haciendo actividades con distintas cámaras de la industria naval, también con la Universidad Nacional de Mar del Plata y, bueno, todos estos temas aparecen en el segundo tramo de la charla con Juan Esperoni. Nosotros necesitamos capacitar a los soldadores, caldereros, torneros, mecánicos, ajustadores, porque realmente son demandas de oficios puntualmente, específicos, que demanda la industria y que hoy estamos en una situación compleja. Vos fijate que, por ejemplo, Prefectura, a través de una ordenanza, exige de que todos los soldadores, para entrar al puerto, constituyan y tengan los certificados de calidad que corresponden a las agencias de control, digamos, y que dan la certificación de calidad. Ahora, esos certificados son carísimos, digamos, para una pyme que tiene 4 o 5 trabajadores y que se está defendiendo y qué sé yo en la práctica, es ponerle no un palo en la rueda, sino ponerle una montaña de dificultades, digamos, que no se puede... Entonces, ahí nosotros necesitamos articular con la Prefectura, las cámaras, el sindicato del sector y un Estado que tiene que estar presente para ver de qué manera esa situación, que es compleja, se resuelva rápidamente, digamos, para no paralizar la actividad de ningún tipo de taller. Por lo tanto, nuestra actividad, que tiene toda esta complejidad de oficio, que yo te decía anteriormente, necesita una política sustentable, una política articulada con la universidad, con la organización sindical, con el Frente del Empresario, y el Estado para tener una matriz que pueda planificar permanentemente en el tiempo como una política que garantice continuidad. Y esto se puede hacer únicamente en un escenario que esté ordenado, digamos, porque si la verdad los empresarios no tienen motivación, los trabajadores no tienen motivación, el Estado no tiene motivación porque está en otra cosa, entonces se hace imposible. Lo que nosotros debemos buscar por todos los medios es tener una, realmente, en dos planos, digamos, una política industrial con el sector de coincidencias básicas por encima de la diferencia para ver cómo capitalizamos el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, cómo capitalizamos adecuadamente la renovación de la flota, cómo hacemos que la industria naval argentina, que está preparada no solamente para la construcción y reparación de unidades, sino también para dar respuesta a la producción metalmecánica, podamos elaborar un plan, por ejemplo, con la industria offshore, para que sea parte de ese proceso la industria naval. Si nosotros logramos consolidar esto y hacerle entender a un Estado que tiene que estar activo y presente en la búsqueda del crecimiento de estos sectores, sin duda la industria naval argentina tiene una posibilidad tremenda de poder crecer, desarrollarse y tener una política de inclusión de estos trabajadores que tienen que estar formados con certificado de calidad para ingresar inmediatamente a la industria. Bien, hasta aquí entonces la charla que manteníamos en la semana con Juan Esperón y Secretario General del SAON, Sindicato Argentino de Obreros Navales. Enseguida vamos a estar compartiendo una visita que hicimos a DINRA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, obviamente aquí en la Delegación de Mar del Plata, para contarle otras cosas que están definiendo lo que es la realidad de la industria aquí en nuestro medio, más allá de lo que son los problemas de la coyuntura, no temas de vinculación tecnológica, también de formación y capacitación de trabajadores para la actividad industrial, bueno, todo eso en unos minutos nada más aquí en Mercados y Empresas. Pero cerramos este bloque hablando de una actividad llevada adelante por la gente del Banco Galicia aquí en la ciudad de Mar del Plata, este martes por la tarde. Hablamos de, bueno, un evento organizado en el marco del Día de la Solidaridad, el banco lo que realizó fue un ciclo de charlas con los ganadores del Premio Abanderados, una de esas charlas tuvo lugar aquí en la ciudad de Mar del Plata, durante un encuentro en el cual Valeria Atela, ganadora del Premio Abanderados 2013, y Facundo Garayoa, ganador del Premio Abanderados Edición 2011, compartieron su experiencia con el público. Atela creó y dirige Orquesta Escuela, que es una organización que busca cambiar la vida de los niños y jóvenes más vulnerables de Chascomús, mediante el aprendizaje de la música y la práctica orquestal, mientras que Facundo Garayoa desarrolló el FONBEC, que es un fondo de becas que permite a estudiantes destacados, pero con riesgo de deserción por vulnerabilidad económica, continuar con sus estudios. En el marco de este programa FONBEC, un padrino solventa los gastos de cada estudiante y se convierte en un tutor del becado. Estos encuentros, nos dice la gente del Banco Galicia, se denominan Meetup Solidario y buscan poner en relieve proyectos que posean un alto impacto social o ambiental, produciendo mejoras concretas en las comunidades. Nosotros ahora hacemos una pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa, la charla que manteníamos en la semana con el coordinador provincial de Adimra, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. La verdad que Iri es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Carote, española, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! ¡Ah! ¡Osmar! ¡Se nos cayó la carta! ¿A quién le creen que la vayan a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacé de Galicia. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Juan Antonio Constantino, abogado, almirante Brown 2358, entrepiso, oficina 3. Jauregui Berry, Digenaro y asociados, asesoramiento jurídico tributario, Rawson 1857, segundo piso, teléfono 410-7666 o 410-7999. SP y Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y continuamos en este tramo de mercados y empresas, de alguna manera tratando de reflejarle cómo están atravesando esta etapa los sectores productivos aquí en nuestra ciudad y en el ámbito de Gerardo Porredón. Y bueno, tuvimos oportunidad de visitar en la semana la sede de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, la delegación aquí en la ciudad de Mar del Plata, que está llevando adelante distintas tareas que tienen que ver con mejorar la competitividad del sector industrial. Por un lado, proyectos de vinculación tecnológica, algunos de ellos enseguida lo vamos a escuchar en palabras de Bernardo Ródenas, que es el coordinador provincial, justamente tratando de mejorar la situación de la industria naval, de la que estábamos hablando en el bloque previo. Y también, bueno, cursos de formación profesional, muchos de ellos gratuitos, que apuntan a la mejora de calificación de los operarios que hoy están en funciones y también a la posibilidad de que aquellos trabajadores desocupados puedan capacitarse, calificarse para buscar insertarse en distintas industrias aquí en nuestro medio. Así que lo que sigue es la charla que manteníamos con Bernardo Ródenas esta semana allí en la sede de ADIMRA, Mar del Plata. En el primer tramo hablamos de vinculación tecnológica, las actividades que están llevando adelante para mejorar la competitividad de distintos sectores industriales de Mar del Plata. Bueno, en el tema de vinculación tecnológica estamos articulando con varias instituciones locales, entre ellas con la Universidad Nacional de Mar del Plata, y estuvimos trabajando en un proyecto que se llamó Nodos de Innovación Naval Pesquero, que participaron Ingeniería, Económicas y Diseño, en el cual se trabajó con consultores en toda la cadena de valor naval metalmecánica, pudiendo diagnosticar algunos problemas de competitividad, de vinculación entre los actores, entre los proveedores, haciendo visitas, haciendo varios seminarios y logrando, digamos, un informe del estado del sector naval pesquero. Y a partir de ello, con el trabajo de las facultades, poder proponer algunas acciones de competitividad. Se fueron midiendo temas de ineficiencia, de falta de producción, o cumplimiento de tiempos, o capacidades de negociación entre proveedores y clientes. Y lo que se intentó es generar herramientas concretas, digamos, a las empresas que conforman parte de esta cadena, brindando algunas soluciones concretas. Y sobre todo, la idea es continuar trabajando en una segunda etapa sobre planes de acción, pero ya no pensando en la individualidad, sino entendiendo que existe un clúster naval y que se intenta que sea competitivo como clúster. Bien. Ahora, fuera de esta actividad con el sector naval, estrictamente, ¿esto puede replicarse en otras actividades industriales aquí en la región? Sí, sí, seguro. Puntualmente el naval se trabajó en conjunto, además con las dos cámaras navales, con otras dos cámaras empresarias. Y, bueno, la idea es poder trabajarlo también en otros enfoques, por ejemplo, como es maquinaria en alimentos, que todo lo que es acero inoxidable, que Mar del Plata tiene un polo bastante interesante, sobre todo por el tema del puerto, el procesamiento del pescado, y las grandes empresas que están vinculadas con el tema de papa, snack, etc. Bien. Ahora, Bernardo, aquí funciona también un centro de servicios para el sector, ¿no es cierto? Contanos qué es lo que se hace ahí, quiénes pueden, bueno, justamente formar parte de los servicios que se brindan, ¿no? Bien. El centro de servicios tecnológicos de Adinra lo que busca es poder dar algunas soluciones tecnológicas a las empresas vinculadas con innovación y tecnología. Un poco la idea de la entidad es poder ser de los departamentos de I más D de aquellas pymes que no pueden, digamos, sostenerlos en su estructura. Y contamos con ingenieros, con diseñadores industriales, a la cual pueden venir con alguna propuesta, con alguna idea de innovación, y poder asesorarlos en el tema de diseño industrial, en el tema de las tecnologías 3D, para lo que es impresión o ingeniería inversa con los escáneres 3D que también cuenta la entidad, y poder hacer algún tipo de desarrollo, de mejora de productos, y además los prototipados para el ensayo. Bien. ¿Qué tan activas están las empresas locales y regionales en temas de innovación en el ámbito industrial? ¿Cómo los ves? Bueno, encontramos como una diversidad respecto a esto. Tenemos empresas altamente innovadoras que fabrican máquinas a nivel de exportación, y otras pymes que por ahí están en un estado un poco más clásico, convencional. Nosotros siempre hablamos de innovación, tanto de producto como de proceso. Una cosa es el producto innovador, otra cosa es la capacidad que tiene esta empresa en tecnificarse, en automatizarse, o incorporar ya cuestiones de industria 4.0, de robotización. Vemos el sector que vemos que por ahí no está sino tan innovador, lo que intentamos es trabajar a nivel de formación y sensibilización, mostrando las nuevas tecnologías o lo que el mundo está utilizando en este momento. Aquellas que ya nos están demandando el uso de la innovación, bueno, prácticamente vienen a los centros de servicios a trabajar sus proyectos puntuales. Y así explicaba Bernardo Rodenas, que es el coordinador provincial de ADIMRA, bueno, cómo están trabajando en términos de, bueno, buscar mejorar la competitividad, concretamente en el sector naval, ahora tratando de replicar esa iniciativa en otros sectores de la actividad económica marplatense. Y aparecía allí también, en este primer tramo de la charla, bueno, lo que tiene que ver con el funcionamiento del centro de servicios tecnológicos que tiene en funciones ADIMRA, su sede aquí en la ciudad de Mar de Plata. Le recuerdo que el concepto del centro de servicios tecnológicos, que también tiene, bueno, en función en distintas cámaras aquí en la ciudad de Mar de Plata, apunta básicamente a, bueno, contar con instrumental, con distintos procesos, básicamente, que las pymes no estarían en condiciones de, bueno, adquirir por ellas mismas, ¿no es cierto? Hay determinadas inversiones que pueden ser compartidas porque las pymes no pueden realizarlas por sí solas que, de esta manera, bueno, dan buena tecnología, tecnología de punta a las pymes, pequeñas y medianas empresas del sector industrial, de manera que puedan ser competitivas en cada una de sus rubros. Pero, también hablamos con Rodenas de calificación de trabajadores, un tema que, como usted ve, aparece permanentemente en la actividad industrial aquí en la ciudad de Mar de Plata. También ADIMRA está dando cursos permanentemente para capacitar mano de obra para distintos sectores industriales. Y, bueno, de esta manera, Bernardo Rodenas nos describía cuál es la problemática de la falta de mano de obra calificada aquí en el ámbito de General Porredo. Lo que nos está pasando no solamente en Mar del Plata, sino prácticamente en toda la provincia, es que no hay capacidades de oficios metalúrgicos. Básicamente, lo que trae con trayectos de soldadura o trayectos de tornería o tecnologías de control numérico. Bueno, y ante esto, lo que nosotros empezamos a generar algunas propuestas de formación en oficios. Para eso, contamos con un financiamiento propio para dictar cursos en todas estas temáticas y articulamos con escuelas técnicas o centros de formación profesional. La articulación, básicamente, es que nos ceden los espacios, nosotros ponemos recursos y se abren cursos gratuitos, ya sea para trabajadores de empresas, para actualizar sus conocimientos y entrenarlos, como también gente que puede estar sin empleo y que genera mano de obra disponible para que el sector pueda empezar a incorporarlo. Eso es básicamente lo que estamos trabajando. También, con la universidad, a través del COPRET, empezamos a trabajar en las mesas distritales, que es donde se encuentran, digamos, las escuelas técnicas, la educación técnica y las empresas, para poder trazar algunas demandas del que el sector está demandando hoy y las que va a demandar dentro de un tiempo. Entonces, empezar a llornar la educación técnica en función de lo que la producción está demandando. Bien. Ahora, Bernardo, vos mencionaste, me parece, un punto importante en este, digamos, en este escenario de elevado desempleo que tiene sobre todo la ciudad de Mar del Plata. La posibilidad de formarse en cursos gratuitos para después insertarse en la industria. ¿Esto, digamos, puede ser un tema a tener en cuenta para aquel que hoy no tiene trabajo? ¿Realmente es así? ¿Hay una demanda de trabajadores calificados que hoy no encuentra gente justamente con esas habilidades? Sí, sí, esto es un debate permanente, incluso con otras cámaras también, el hecho de que, digamos, se marca una gran cantidad de desempleo y hay una posibilidad de absorción de puestos de trabajo, pero hay un descalce en los perfiles laborales, digamos. Hoy las empresas de nuestro sector lo que tienen es que tienen que asegurar una mano de obra calificada no solamente por la capacidad técnica, sino por la seguridad laboral. Son industrias que tienen índices de riesgo, que se pueden quemar, que se pueden lastimar, que se pueden cortar. Por lo tanto, incorporar a una persona que desconoce totalmente estos tipos de tareas y procesos es un riesgo también para la empresa. Así que nosotros lo que proponemos en estos trayectos formativos es poder capacitar tanto en seguridad, en el cuidado que la persona tenga también a sí mismo, como en la expertise técnica. Y nosotros hasta ahora, la gran mayoría de las personas que terminan terminan con trabajo, incluso las empresas nos consultan de tener egresados de estos cursos para poder incorporarnos en sus empresas. Bien. Ahora, Bernardo, como para ir cerrando y dejando una idea concreta con respecto a la posibilidad de saltarse laboralmente con una formación en este tipo de oficios. Por ejemplo, un soldador, ¿en cuánto tiempo se forma? ¿En cuánto tiempo alguien que no conoce el oficio puede transformarse en alguien que puede estar buscando una empresa aquí en Mar del Plata? Bueno, hay muchos niveles de soldadores y depende del nivel técnico que requiera la empresa, digamos. La soldadura requiere mucho tiempo, algunos hablan de 200 horas de entrenamiento para tener conocimientos. Y, digamos, la particular que tienen es que son oficios. Por más que uno pueda dar cursos, acá lo que depende es el entrenamiento de la práctica. Entonces, lo ideal es que nosotros hacemos varios trayectos formativos, digamos, los cursos son cortos, pero termina y empieza a otro nivel, ¿no? Así que, a veces, que por ahí con un curso, con una persona que no tiene idea de conocimiento, es como tomar un primer acercamiento, lo ideal es que tome uno o dos cursos más y ahí ya empieza a tener un training de lo que tenga que ver con la técnica. SP y Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 40000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos, somos infinitos. Ramírez Fuente, propiedades. Almirante Brown 2366. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. ingresando a www.spatoleroylorenzo.com Bien, dejamos en este tramo de mercados y empresas de hablar de la actualidad de la industria aquí en la ciudad de Mar del Plata y pasamos a hacer referencia al impacto de la coyuntura sobre el sector asegurador. Porque hay una problemática que obviamente está impactando en distintos sectores de la actividad económica en el país y particularmente aquí en Mar del Plata. Y en el caso de la industria aseguradora bueno, tiene que ver con lo que ha sido el salto del dólar y por ejemplo, los cambios de valor de reposición de los vehículos, ¿no? Por otro lado, también aparece la posibilidad de, bueno, tener montos de cobertura de viviendas familiares o de comercios o de industrias que se adecúen al nuevo valor del dólar al nuevo costo de reposición también de esas unidades. Bueno, tuvimos oportunidad de conversar en la semana con el doctor César Ventimiglia habitual referente de nuestro programa en temas del sector asegurador para justamente explicar, analizar de qué manera la industria maneja este tipo de situaciones donde hay que dejar a los asegurados bueno, con una cobertura razonable para el nuevo valor de los bienes asegurados. Hay una cláusula que se llama cláusula de rejuicio automático de valor que en general se incluye y es aconsejable incluirlo por el cual el capital se puede actualizar hasta el porcentaje que se pacte para el caso de destrucción total. Ejemplo, si uno aseguró un auto hoy en un millón de pesos en una póliza semestral lo razonable es incluir una cláusula de un 30 o un 40% para que ese millón de pesos pueda transformarse en un millón 300 o 400 mil y en el momento de la destrucción total por choque, por incendio, por robo el asegurado cobre dinero suficiente como para comprar un vehículo similar. Nosotros lo que estamos haciendo y es política aconsejable en época de inestabilidad a cambiar y en donde no se sabe cuál es el valor de referencia de nuestra moneda a diario es incluir, controlar muy bien las cláusulas de ajuste de manera que si se están cubriendo incluye aumentos de capital en las pólizas anuales que cubren incendio, robo los seguros de comercio, de vivienda estamos también incluyendo cláusulas de ajuste porque si bien el valor de la construcción no se ha trasladado automáticamente al precio bueno, sabemos que indefectiblemente cada evaluación trae aparejado un aumento de los insumos de todos los materiales y finalmente el metro cuadrado termina costando más de manera que bueno es un momento en donde los aseguradores tenemos que estar con la lupa encima de nuestra cartera de clientes cuidándola la obligación principal que tenemos es mantenerlos bien asegurados de manera que lo que hacemos es de oficio pedir ajustes de capital cuando algún asegurado es renuente a pagarlo lo anulamos pero de esa manera cubrimos nuestra responsabilidad profesional es decir el asegurado tiene muchos problemas como para andar revisando todos los días si su capital está actualizado esa es nuestra obligación lo hacemos de esa manera pensamos que en general nuestros colegas lo hacen igual es una forma de mantener actualizados los capitales y si ocurre un siniestro bueno que el resarcimiento sea el que conviene está claro ahora César todas las compañías todas las pólizas incluyen estas cláusulas de ajuste o hay que revisarlas para ver la situación particular de cada asegurado cada empresa tiene su política comercial todas pueden incluir cláusulas de ajuste algunas lo hacen de manera automática en automóviles hay mucha disparidad hay empresas que hacen póliza mensual con lo cual automáticamente ajustan los capitales pero esto tiene como contrapartida la desventaja de que el asegurado no sabe cuánto va a pagar cada mes lo razonable es hacer por periodo de 4 meses o 6 meses me refiero a automóviles y tratar de ir controlando que la cláusula de ajuste no sea consumida por la inflación o por los aumentos de precios y atención con este tema entonces la necesidad de revisar las pólizas o de conversar con los productores de seguros acerca de que efectivamente estén incluidas estas cláusulas de actualización automática para preservar los valores asegurados está claro que bueno este tipo de coberturas que ascienden en valor cuando cambian los valores de los bienes asegurados supone pagar bueno primas más altas no es cierto mes a mes o semestre a semestre como explicaba Ventimiglia pero esta es la única manera de conservar una cobertura adecuada le diría en escenarios tan complejos como el actual incluso el doctor Ventimiglia nos explicaba que ya en este periodo a partir de lo que ha sido el salto del Dora se han producido algunos siniestros que gracias justamente a esta cláusula de ajuste automático bueno pudo la compañía de seguros en cuestión en esa situación bueno resolver adecuadamente el reclamo de su asegurado pero tenemos un segundo tramo de la charla con el doctor César Ventimiglia allí analizamos más en detalle cómo se actualizan los valores asegurados en el caso de las viviendas y también hacemos referencia a una cuestión no menos importante la salud financiera de las compañías en esta coyuntura los patrimoniales de viviendas de comercio de fábrica de establecimientos de cualquier naturaleza también se ven afectados por la inflación entonces en esos casos que las políticas suelen ser anuales o ya cuatrimestrales o semestrales es conveniente incluir la cláusula de ajuste automático en donde los valores se referencian de acuerdo al según sea daños en construcción los aumentos que dan los colegios profesionales de arquitectos ingenieros y para los contenidos los precios de aumento de precios índice de aumento de precios al consumidor o mayorista es decir siempre hay un valor de referencia que se tiene en cuenta para ajustar los capitales lo que es conveniente es estar encima del análisis de cada contrato de seguro y actualizarlo bien ahora César y este tipo de coyunturas tan complejas en lo financiero y tan cambiantes ¿qué impacto tienen sobre lo que es la salud financiera de las compañías? que es un tema que hemos conversado varias veces pero me imagino que en este tipo de coyunturas toma especial relevancia ¿no? si en estas crisis porque estamos en una situación de crisis está claro que aquellos que están con mayor solidez económica con mayor respaldo patrimonial con menor cantidad de juicios porque esa es una bomba de tiempo también si hay empresas que tienen una incidencia en el mercado del 1% por su participación y que tienen una cantidad de juicios que superan el 2% entonces claramente hay un desbalance una desproporción que indica que en el mediano plazo esas compañías van a ser poco sustentables por eso nosotros aconsejamos mirar los indicadores que aparecen en la página web de la superintendencia tener siempre a mano la consulta de un asesor productor de seguros para ir viendo la salud de las empresas por una parte y la buena protección que tiene que dar una policia de seguros nosotros sabemos tenemos muchos años de experiencia en el tema que el seguro es una actividad bastante pareja en el tiempo es decir en épocas de crecimiento económico de bonanza no es espectacular el resultado del seguro porque los asegurados tienden a autoprotegerse en muchos casos porque la situación es buena en una situación como la actual en donde las tasas son impagables en donde el que pierda o difícilmente lo pueda comprar es muy importante tener contratados seguros que por lo menos cubran lo que nosotros llamamos los riesgos catastróficos es decir perder un vehículo atropellar a una persona y tener que someterse a un juicio de 8 millones de pesos perder una explotación comercial es decir hoy un siniestro importante si no está el recurso de un buen seguro que le puede realmente decretar la quiebra o la desaparición económica de esa empresa o de esa persona les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega con más antenas estás más cerca más antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar organización Ventimiglia somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado agentes del grupo asegurador La Segunda operamos en todos los riesgos contactanos al 491 54 45 o 223 4 42 42 91 o en Guido 2019 Mar del Plata de lunes a viernes de 10 a 14 Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir La verdad que Iri es una genia como nos está ayudando a organizar la casa Y a ver en esta caja ¿qué hay? Ah, las cartas de Claudia Sí Ay, qué amor Fácil, hay como 40 mazos Tarot, españolas poker, todo ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una Cualquiera ¡Opa! Ah ¡Osmar! ¡Se nos cayó la carta! ¿A quién le querés ir a buscar vos, Iri? Hacé todo desde tu celular Hacete Galicia Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, último tramo de Mercados y Empresas de Tiempo ya de meternos de lleno en lo que ha sido esta, bueno muy compleja semana financiera aquí en la Argentina Bueno, para esto basta con compartir un gráfico de lo que ha sido la evolución del índice verbal en dólares a lo largo de estos últimos días esto lo ponemos ya en pantalla bueno, para mostrarle claramente que la pérdida de valor de los activos argentinos reflejada en lo que es el índice verbal en dólares no para de finalizar ¿no es cierto? Estamos en el mediodía del viernes en que estamos grabando del programa bueno, marcando nuevos mínimos para el merval en dólares esta caída vertical realmente es muy elocuente aquí tenemos el arranque pospaso con lo cual la destrucción de valor desde ese momento es superior al 50% dentro de un proceso de caída muy importante que trae la bolsa argentina de los máximos de principio del 2018 bueno, desde ahí medida la caída en dólares alcanza ya el 75% y si uno mira un poco más atrás lo que encuentra que es lo que vamos a hacer a continuación es que la bolsa argentina ya está marcando niveles que no se veían desde el año 2009 crisis financiera internacional y si uno busca algún nivel de referencia para el índice verbal en dólares en su caída bueno, ya el próximo uno puede decir que está en la zona de 250 a 350 dólares ¿no? es decir un panorama realmente complejo donde todavía no se advierte claramente donde la pérdida de valor puede hacer piso bien, y pasamos entonces ya a analizar este complejísimo panorama financiero que tenemos en la Argentina en estos días como decía anteriormente con la participación de Julián Jozovic analista financiero periodista del Cronista realmente alguien muy conectado con, de alguna manera lo que es el eje de funcionamiento ¿no? del sistema financiero en la Argentina allí en la Ciudad de Buenos Aires bueno, Julián te damos la bienvenida ¿cómo estás? muy buenas tardes hola Marcelo ¿cómo andás? muchas gracias por el llamado bueno, no, por favor gracias por atendernos porque realmente es un momento muy complicado sabemos que hay que disponer de tiempo para dedicarse justamente a contar cómo se está viendo todo esto y siempre es interesante conversar con alguien que está ahí como te decía recién ¿no? en el centro de lo que está pasando aquí en materia financiera en la Argentina así que te pido en principio tus primeras impresiones de lo que fue bueno, el tema de la semana ¿no? el anuncio del reperfilamiento que se ha dado en llamar de la duda pública de la Argentina ¿cómo se está viendo esto hoy allí en la City? ¿qué nos podés contar? estamos sobre el viernes cuando, bueno obviamente han pasado dos días de los anuncios y hay mucho nerviosismo todavía ¿no? sí, bueno obviamente a ver está claro que las intenciones del gobierno son buscar dar más certidumbre sobre la deuda y quitar presión sobre el tipo de cambio ¿no? por eso mismo es que se busca un reperfilamiento de la deuda y extender un poco los plazos el problema principal el que se desató en estos días está en que parte de ese reperfilamiento está atacando a activos que dentro de los cuales invierten mucho que son fondos común e inversión entonces digamos muchos de los fondos ante el temor de que digamos evidencia grandes rescates y también ante el escenario de reperfilamiento y ver cómo evaluar los distintos activos en el día de ayer jueves suspendieron la suscripción y rescate de los fondos común e inversión de esta manera se desata un escenario de bastante incertidumbre porque muchas compañías e inversores y ahorristas que buscan tener de trabajar hacer trabajar la plata durante el mes invierten en fondos común e inversión de modo de poder ganar con la tasa de interés en pesos y hacer trabajar por ejemplo el capital de trabajo de las compañías y demás en un escenario donde la reestructuración de la deuda o el reperfilamiento de los activos se puso en manifiesto bueno estos inversores en fondos común e inversión se ven tentados a rescatar entonces se esperaba un escenario de rescate muy importante que también se espera para el día de hoy viernes y ante la suspensión de los fondos común e inversión bueno aquel que quería rescatar y tener disponibilidad de su plata no la tiene entonces acá lo que está pasando y que ya es un termina siendo algo un poco más grave de lo que era inicialmente es que se ataca a la confianza del sistema porque digamos si alguien quiere tener el dinero necesita tenerlo en tiempo y en forma y eso no es lo que estuvo ocurriendo por lo menos ayer jueves y por lo menos lo que tengo entendido hasta este momento se va a tratar de reconfigurar y rearmar y tener toda disposición para que hoy si funcione normalmente los rescates de los fondos comunes e inversión ¿cuál es el problema detrás de esto? que obviamente los fondos comunes lo que deben hacer es tratar de tener liquidez para responder a los rescates para poder tener liquidez lo que tienen que hacer es vender vender bonos típicamente lo que son las lecaps o letes u otros instrumentos si todos los fondos comunes e inversión reciben rescates de forma masiva todos los portfolio managers deben vender prácticamente los mismos instrumentos de modo de que va a haber un exceso de oferta y poca demanda eso lo que te va a hacer es hacer caer fuertemente el precio y hacer subir fuertemente la tasa por eso mismo se supo también que el banco central lo que va a hacer es asistir con líneas de crédito en pesos espera no sé veremos como se instrumenta en el día de hoy para darle liquidez a esos instrumentos y que los fondos comunes e inversión puedan hacerse del cash para responder a los rescates que se esperan está claro ahora Julián de esta manera estaría resuelta por la última información que tenemos la situación de las personas humanas de los individuos que tenían fondos justamente en esos fondos de inversión que tenían letes que tenían lecaps lo que no se resuelve es el tema de las empresas que tenían ahí capital de trabajo esto efectivamente se reperfila queda dentro del reperfilamiento ¿no es cierto? claro no solo las empresas habrá que ver cómo las toman porque si las toma como persona jurídica digamos también ahí que es una pyme normal que necesita mover su dinero durante el mes y justo esta medida llega a fin de mes en las cuales se tienen que pagar bueno un montón de obligaciones empezando por los sueldos alquileres etcétera entonces de alguna manera digamos complica mucho eso y después aquel que fue persona física pero que compró posterior al 31 de julio también se ve digamos golpeado digamos de alguna manera por el reperfilamiento es decir que aquel que compró luego de esa fecha ya sea lete, lecaps o esas dos cosas principalmente bueno hoy se ve comprometido entre la posibilidad de cobrar en tiempo y en forma entonces bueno la verdad que sí queda un contexto complicado digamos seguro ahora Julián esto como vos decías lo que ha disparado en las últimas 48 horas es a ver una desconfianza muy fuerte sobre lo que es la salud de los bancos ¿no? del sistema financiero la gente se preocupa recuerda el 2001 pero cuando uno mira cómo están calzados los bancos en términos por ejemplo de lo que son encajes en dólares en el banco central efectivo a las entidades depósitos que están cubiertos también inclusive por préstamos que los bancos han hecho a empresas que están vinculadas con negocios de exportación parecería que los bancos están calzados ¿no es cierto? pero ¿qué se comenta en Buenos Aires en términos de bueno qué tan digamos estable está el sistema? ¿qué nos podés comentar? no, bueno a ver los números juegan a favor los números juegan a favor pero bueno naturalmente en un escenario de estrés queda todo bastante comprometido digamos entramos en una crisis que habrá que ver también cómo sale o sea el problema está en que está bien uno puede decir sí pueden estar calzados y pueden tener dinero disponible pero nadie quiere ver ese testeo ¿estamos de acuerdo? nadie quiere testear si los bancos están sólidos o no están sólidos uno puede decir que están pero nadie quiere ver esa evaluación digamos entonces esa tensión en el sistema financiero se traslada después también a la calle y esto lamentablemente es una espiral entonces y lo peor de todo es que estamos en un contexto muy influenciado del lado político porque el panorama se complicó en las primeras semanas y gran parte de esa complicación provino de los comentarios de Alberto Fernández en relación a su relación con el FMI y deterioró las posibilidades del desembolso de parte del FMI o por lo menos las perspectivas en los primeros días de la semana todos los analistas estaban analizando si llega o no la plata para pagar todos los compromisos de deuda de las letras ya sea LK, el IK y de la CERN entonces en este escenario la parte política complica entonces no está portando su grano de arena sino más bien que está poniendo un palo más en la rueda como para resolver este contexto de debilidad financiera ¿no? Seguro Julián por último tu visión en términos generales por supuesto y sin hacer pronósticos ni mucho menos pero lo que uno está viendo en términos de lo que ha sido la caída de precios escandalosa que han tenido bonos y acciones de la Argentina después de las PASO bueno un círculo que en realidad digamos alimentó una caída que viene desde los máximos del año pasado ¿no es cierto? En este escenario digamos da la sensación de que muchos ya comienzan a buscar oportunidades se habló mucho en la semana inclusive en los medios de que hay realmente precios prácticamente de oferta en muchas acciones argentinas ¿cómo estás viendo todo esto? ¿qué nos podés contar como para tener una impresión más ¿no? de un escenario muy complicado pero que en general son escenarios que se caracterizan por brindar oportunidades ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno yo creo que sin duda depende obviamente de un montón de factores ¿no? cuando uno analiza cómo evolucionan los mercados emergentes los activos financieros de los mercados emergentes depende digamos gran parte del escenario podría decir que más de la mitad depende del escenario político y el resto depende de los fundamentales pero bueno justamente hoy el escenario político todo se torna muy complejo a la hora de detectar oportunidades de compra yo creo que las grandes oportunidades de compra desde el 2002 o históricamente en el mercado argentino se dan en momentos de grande crisis ¿no? manifestaciones después nos pasó lo mismo en el 2008 con la crisis del campo las AFJP y Liman y después también lo vimos en el 2012 digamos cuando la gente salió en ese famoso 8N de 2012 manifestándose en contra de la corrupción y un claro rechazo al oficialismo que en ese momento era el kirchnerismo y en cada uno de ese digamos también en el 2015 ¿sí? justamente luego de la victoria de Macri también el mercado encontró una nueva ventana de oportunidades hoy en día estamos en un contexto de mucho pesimismo desde el punto de vista financiero yo creo que si bien hay mucho negativismo creo que todavía hay más espacio para un escenario de mayor pánico de mayor negativismo de saturación y recién ahí deberíamos verlo yo creo que todavía lamentablemente me da la sensación que hay espacio para más más caída tanto en lo que son los bonos como en las acciones pero me da la sensación que todavía que podrían ver oportunidades de compra pero no creo que inmediatamente sea el momento creo que se acerca momentos interesantes y las evaluaciones son bastante interesantes pero bueno también depende de cómo se resuelva el escenario político simplemente para que pensemos digamos desde 2012 hasta 2018 el mercado el mercado tuvo un bull market impresionante con el riesgo país con los bonos digamos subiendo comprimiendo más de 1500 1800 puntos su tasa y las acciones se duplicaron en términos de dólares pero eso fue a partir de que el mercado vio de que el populismo podría estar llegando a su fin entonces el factor político afavoreció a los activos financieros habrá que ver cómo cómo puede ocurrir hacia adelante acá en Argentina lo mismo uno puede pensar en Brasil digamos desde que se supo de que Dilma salía del gobierno y se terminaba el populismo en 2016 y bueno también los activos financieros ralearon y los bonos cayeron y en este contexto digamos hubo grandes oportunidades todavía estamos a mitad de camino o tres cuartas partes del camino bien Julián realmente te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado en un viernes caliente como toda la semana ¿no? en el circuito financiero argentino te deseamos buen viernes en principio buen fin de semana y bueno esperemos que este panorama comience a aclararse porque realmente no solamente los activos financieros han sufrido sino que como vos comentaste en algún momento a lo largo de la charla la economía real está pasando un momento extremadamente difícil gracias por tu tiempo te mandamos un abrazo y buen fin de semana muchas gracias Marcelo un saludo desde acá para todos bien conversamos entonces con Julián Jozovic analista técnico de mercados periodista del cronista su lectura su visión claramente calificada por sus conocimientos por sus contactos allí en la ciudad de Buenos Aires bueno sobre lo que ha sido una semana realmente muy compleja aquí en la Argentina en términos financieros pasamos por último como hacemos habitualmente a revisar un poco como han quedado los rendimientos de los bonos argentinos bonos que hoy tienen en sus tasas de retorno simplemente valores de referencia porque de alguna manera lo que sirve es para ver el nivel de destrucción de valor que ha habido en el mercado de capitales argentinos en las últimas dos semanas y mientras compartimos estos valores exorbitantes a los que han llegado a los rendimientos de los títulos públicos argentinos simplemente le destacamos que en estas situaciones de reestructuración de la deuda pública como la que está comenzando a atravesar la Argentina bueno los bonos comienzan a operar ya no por rendimiento sino por valores de recupero uno veía en estos días bueno las cotizaciones de los principales títulos públicos de la Argentina con paridades de entre el 30 y el 40% del valor real de la deuda que representan con lo cual evidentemente estos rendimientos que ustedes ven en pantalla quedan distorsionados a la luz del nuevo escenario por último las tasas en pesos también reflejando bueno lo que ha sido la escalada de la tasa de las relics a lo largo de la semana bueno realmente un panorama muy muy complejo donde los números se han ido de madre de alguna manera no es cierto en un contexto muy muy estresante desde lo económico y lo financiero aquí en nuestro país lamentablemente una vez más con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana en el próximo sábado ¡Gracias!